¡Déjame! Me parece que no. ¿Ben? ¿Eres tú? Desafortunadamente. Lo siento, deportista. Creí que eras la otra momia. Supongo que lo creí porque eras una momia. El hombre lobo de la reservación india me atacó. ¡No me veas así! Si hubieras confiado en mí desde el principio, no hubiera hecho esto. ¿Y por qué no me dijiste que cambiaste de lugar el proyector? ¡No confías en mí! Cielos, no me acuerdo qué puede hacer este. ¡Ah, claro! ¡Sí! ¡Sí! Que nadie toque a Ben Tennyson. Es mío. El corral de Raskerva. ¿Sobre Glavrus Place? Entonces deben ir por la izquierda. Una más a la izquierda. Como nuevo. Tal vez fue una trampa. Ah, ¿por qué crees eso? Enfrenta a los hechos. No tienes oportunidad contra nosotros. Tienes razón, Siphon. Yo no puedo derrotarlos a todos. Si nadie necesita otra cosa, aquí los dejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? ¡Yo me encargo! ¡Rook! ¡Los brazos! ¡Rook! ¡Rook! ¡Lo! ¡Suscríbete! ¡No!